Esta cooperativa ofrece productos a precios populares accesibles para todos. Este martes estuvo en la localidad de 30 de agosto y el miércoles va a estar en el horario de 9 a 13 y de 17 a 21 en la ciudad de Trenquilauken. Por supuesto que están todos los controles realizados, toda mercadería de primerísima calidad que han pasado todos los controles. Precios son accesibles, muy populares, que se nota la diferencia cuando uno va a una gran cadena de supermercados o va a un comercio, se nota la diferencia. Incluso se puede acceder a grandes piezas, un kilo, dos kilos, se puede vender por Orma también, ¿no? Se puede vender por Orma, también hay promociones, pero bueno, específicamente invitamos a todos los vecinos que puedan concurrir y se van a encontrar con las promociones, con los precios mejor detallados de lo que uno puede llegar a decir. Y bueno, obviamente reiteramos la invitación y como la otra vez que vino, es una instancia para aprovechar y nosotros invitamos desde la juventud peronista del partido justicialista de Trenquilauken a que todos los vecinos puedan concurrir para adquirir productos láteos de primerísima calidad y de precios populares. Trenquilauken Trenquilauken